Mi amigo, yo no monto gente pesada en mi vehículo. Usted no ve que usted no cabe por la puerta de mi vehículo. Así que váyase a pie. Váyase, váyase, váyase. Uey, no camine más. Móntate que yo te llevo. Llegó el tacita de confianza, el tacita del pueblo. Móntate, no camine más. El taxi personal. ¿Usted está hablando conmigo, señor? Contigo, es que yo estoy hablando. ¿Tú estás viendo otra persona por aquí? Mire, yo le dejo a usted que no lo voy a montar en mi carro. Váyase caminando para donde usted va. Saludo. Señor, usted es el que está de turno. Me vuelve un taxi. Bueno, yo soy el que estoy de turno, sí. Pero yo no monto persona gorda así como usted en mi carro. Lo mejor dígale al otro tacita que lo lleve. Pero, señor, tengo una emergencia, por favor. Yo le voy a pagar bien su servicio. ¿Una emergencia? Yo lo que le puedo buscar una grúa a usted para que lo lleve. Mire, yo le dejo a usted que no lo voy a montar en mi carro. Váyase caminando para donde usted va. Se lo suplico, por favor, lléveme. Que se vaya caminando. Le dije que usted no entiende. Yo no lo voy a montar en mi carro. Usted está muy gordo. Dígale al otro tacita que lo lleve. Váyase, váyase, váyase. Ok, gracias. Oye, este loco. Dígale que lo monte en mi carro. Será para que me reviente lo neumático este gordo. Saludo. Saludo. Señor, ¿usted es el que está de turno? No, el que está de turno es el caballero. Pero me lo mando a donde usted para que me lleve. Ajá. ¿Y por qué tengo yo que llevarlo? Usted no se ha visto en un espejo lo gorda y lo grande que usted. Yo no monto gente pesada así en mi vehículo. Así que se puede ir por donde llegó. Pero, señor, por favor, mire, yo tengo una emergencia. Yo le pago el doble de lo que usted me vaya a cobrar. Por favor, sí. Ni aunque me dé el triple. Mi amigo, yo no monto gente pesada en mi vehículo. Usted no ve que usted no cabe por la puerta de mi vehículo. Así que váyase a pie. Váyase, váyase, váyase. Ok, gracias de todos modos. Váyase, váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. La mantera era mío, pero este carro ahora es tuyo. Ven, móndale. Señor, gracias por llevarme a donde voy. La verdad que no todo está perdido en esta vida. Venga acá, ¿y por qué usted dice eso, señor? Es que tengo rato buscando un taxi. Y por yo ser una persona gorda, ninguno me quería montar en el taxi. Y voy a llegar tarde a mi trabajo. Guau. Pero yo sí lo llevaría a su destino. Cuente con eso. Dios mío, tengo desde temprano llamando a Miguel y él nada de contestar el teléfono. Y mira ahora lo que le pasó a la señora Gloria. Pamela, pero seguro él tiene mucho trabajo y por eso no contesta la llamada o está conduciendo. No importa, él tiene que contestar el teléfono. Mira eso, su mamá en cama y él nada de contestar ni de llamar. Pero inténtalo de nuevo. Mi amor, por fin contesta la llamada. Dime, mi amor, lo que pasa es que dejé el celular aquí adentro del carro y estoy sentado en el parque. Mi amor, te estaba llamando porque tu madre vino hoy del campo a visitarnos y al cruzar la calle tuve un accidente. Estamos en la clínica San Vicente número 10. ¿Qué? Dios mío, no puede ser mi mamá. Ahora mismo arranco para la clínica. Señor, usted acaba de llegar a su destino. Son 200 pesos. Señor, muchas gracias. Dios me lo bendiga siempre. Tenga. A usted, ma. Fue un placer. Bendiciones. Mi amor, ¿dónde está mi madre? ¿Qué fue lo que pasó? Amor, tu madre está en cirugía. Pero me dijo una enfermera que el doctor que le va a realizar la operación de emergencia aún no llega. Tuvo un pequeño percance en el camino. Dios mío, pero ¿cómo así? ¿Y por qué ese doctor dura tanto? Amor, cálmate. ¿Pero cómo que me calme, Pamela? Dime, ¿cómo fue que pasó? Amor, ya va cruzando la calle y de la nada apreció un carro y le atropelló. Oh, Dios mío. Saludos. Familiares de la señora Gloria Fernández. Yo soy su hijo. ¿Y usted, doctor? A usted yo lo recuerdo. Me duele un taxi, por favor. Bueno, yo estoy de turno, sí, pero yo no monto personas gordas como usted en mi carro, ¿no? Mejor dígale a otro tacita que lo lleve. Pero, señor, tengo una emergencia, por favor. Yo le voy a pagar bien su servicio. ¿Una emergencia? Yo lo que le puedo buscar una grúa a usted para que lo lleve. Sí, señor, yo soy doctor. Soy el doctor Johnny Mejía y recuerdo bien que le pedí, por favor, que me llevara a una dirección. Y usted empezó a burlarse de mí sin saber la emergencia que yo tenía. No, no, esto no me puede estar pasando. Señor, sí, yo tenía una emergencia. Cuando me llamaron que salí de mi casa, mi vehículo se me dañó. Mecánico, sí, por favor, para que venga. El vehículo se me averió y tengo una emergencia. ¿Tú puedes venir, por favor, ahora mismo? Sí, yo estaré como en dos horas por allá. Sí, en dos horas yo le puedo resolver eso. Por esa razón fue que fui donde usted a pedir un taxi. Y ni usted ni su amigo quisieron llevarme a la dirección. La dirección que yo venía era aquí a la clínica, que venía a operar una señora de emergencia que tuvo un accidente. Por la culpa de usted, por sus burlas, por sus humillaciones, por no querer llevarme a la dirección que yo le dije, llegué tarde a la operación de su madre. Lamento decirle que su madre acaba de fallecer. Dios mío, mi mamá. Lo siento. Mi mamá, Dios mío. Por mi culpa. Por burlarme de ese hombre sin saber quién era. Mi madre falleció. Por mi culpa.